La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en San Luis Potosí, qué gusto tenerte por acá. ¿Qué dices? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Coparmex. Bienvenido. Muy buenos días, Erika, y muchas gracias a todos los que nos abren ahí la posibilidad de escucharnos. También nos acompaña Enrique Villafuerte, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial. Bienvenido. Gracias, Erika. Muy amable. Gracias por la invitación a ti y a todo tu auditorio. Bueno, Héctor, la semana pasada conocimos de este esfuerzo que está llevando a cabo la iniciativa privada en San Luis Potosí para impulsar el voto, para escuchar propuestas y para abrir los oídos, y me parece también un poco la crítica. Cuéntanos de qué se trata. Mira, es una iniciativa que efectivamente nace de todos, ¿no? Todos los organismos que de cierta forma estamos involucrados con esto. Hicimos una pausa en el camino. Una pausa en donde realmente nos preguntamos cuál es nuestro deber como ciudadanos, como mexicanos. Y parte de eso es salir a votar, ¿no? Y no queríamos dejar pasar de largo estas elecciones en la Cámara de la Radio como una simple campaña de sal y vota. Lo quisimos ser mucho más extensivo, inclusivo, porque es una campaña de todos. Por ende, todos los organismos empresariales, aquí liderados por mi buen huicho en la Alianza Empresarial, invitamos también a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la Arquidiócesis de San Luis Potosí a través del señor Arzobispo, por supuesto al INE, y a todas las estaciones de radio y televisión de San Luis Potosí para hacer historia. Para hacer historia, porque esta no es una campaña, insisto, de una Cámara o de que transmites un par de spots, sino que todos nos sumemos y le digamos a la gente la importancia de salir a votar por el partido que quieran, por quien quieran. Pero el objetivo está claro, tener las votaciones históricas más altas en el estado de San Luis Potosí y demostrar por qué San Luis Potosí sigue siendo pionero de democracia y que va a estar a la vanguardia en estas elecciones. Ahora, Luis Gerardo Tuño, esto es muy importante decirlo, está alejado de cualquier partido político, de cualquier proyecto de candidaturas, pero sí muy vinculado a esto que decíamos, a una iniciativa privada que no está al margen de la realidad de San Luis Potosí, sino que ha sido en muchas ocasiones impulsora de cambios y transformaciones. Platícanos. Bueno, Erika, yo creo que algo muy importante que tenemos todos los mexicanos es el deber cívico de poder votar y de ser votados. Creo que en estos momentos que estamos pasando y lo que está por venir tiene en juego algo muy importante para todos los mexicanos. Y sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros debemos de tener esa gran responsabilidad de ejercer ese derecho que nos da la Constitución, que es el votar. Y de alguna manera, pues también nos da la responsabilidad como empresarios, como ciudadanos, el que involucremos a nuestras familias, a nuestros colaboradores, a que lleven a cabo este derecho que tenemos como mexicanos. Entonces, desde Coparmex, pues tenemos una campaña muy fuerte, ¿verdad? Participo, voto y exijo. No hay otra forma de poderle hacer frente a los representantes populares, como son los candidatos. Por eso es bien, bien importante la participación y dejar a un lado, pues, el no querer participar. Entonces, yo los invito desde Coparmex, desde la Alianza Empresarial y todo este ejercicio que se está llevando a cabo por parte de Radio y Televisión y todos los organismos empresariales, a que participamos en votar, ¿verdad? Ahora, Enrique Villafuerte, presidente de la Unión de Sociales de la Zona Industrial, hemos dicho, el universo que significa de gente de población en la zona industrial es impresionante. ¿Qué representaría el hecho de que se logre contagiar a toda la fuerza productiva, a todos los colaboradores, para que realmente participen en este proceso electoral? Bueno, significa algo muy importante, ¿no? Lo que han dicho aquí mis compañeros y Huicho, es que hagamos que se interesen por votar y que se interesen porque no podemos tener un país como estamos hoy en día con un presidente, no hablo del presidente, hablo de las votaciones, que votó una tercera parte. Entonces, tenemos que tener gente en el Ejecutivo, llámese municipios, Estado o Gobierno Federal, presidente, con una mayoría, pero con una mayoría, por eso tenemos, estamos invitándolos a que salgan y estamos trabajando, ¿eh?, fuertemente, porque es la única forma. Se tienen que interesar porque es su familia, son ellos, son las empresas y es nuestro México, que lo decidamos todos, pero en su gran mayoría. Como dijo Huicho, no estamos, nosotros no somos partidistas de nada, es la decisión de ellos, pero es la suma de las voluntades, al final, las que van a constituir quién se queda y no después estar lamentando cuando no salen a votar. Vamos con todo, ¿eh? Pero lo dices muy bien, a ver, es que las votaciones históricamente han tenido una participación del 50 a lo mucho, el 60% del padrón. Ahí te voy a ver estos datos. En San Luis Potosí, la última votación de presidencia fue del 63.5 de la lista nominal. Vamos poniendo números para darnos una idea de cuánto estamos hablando. La lista nominal en San Luis Potosí es de 2 millones 200, a bajito de 200 mil personas según el último corte, pero déjalo en 2 millones 200, échale 63.5%. Nuestro reto es aumentar en 1.98%. Es poquito menos de 50 mil personas en el Estado. Nada más que la mayoría de esas votaciones, más del 70, 80% es en la Huasteca. El problema es aquí en la capital, que es donde es más bajo la media. Aquí en la capital, pues, iríamos por 15 mil personas. Nada más en la zona industrial deben de haber alrededor de 200 mil personas. Con menos de ese, que ni el 10%, ya está del otro lado, haciendo una votación histórica en San Luis Potosí, que sería maravilloso, insisto, para el partido, que quiera la gente, ahí sí, no nos metemos en ese tema. Pero qué padre sería que a través de la suma de todos podamos romper ese récord histórico de votación. ¿Hasta dónde va a participar la iniciativa privada? Es decir, me decías, no solo tiene que ver con spots en la radio, en la televisión de Participa, Vota, ¿hasta dónde van a organizar debates, van a organizar foros, mesas de trabajo? ¿Hasta dónde se van a involucrar? Sí, mira, ahí te va. Ya me robé aquí el micrófono. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, el deployment es, además de toda la... Tenía que ser de la industria de la radio. Sí, pellizca. Aparte de toda la publicidad que estamos metiendo, estamos mandando los mensajes hacia abajo. Nuestra publicidad es muy simple, no lo dejes en blanco, que por ti no quede. O sea, el tema es, ¿sabes qué? Tú, chavo, tú ve a votar, que por ti no quede. Oye, compadre, vamos a votar. Oye, es que mi voto no se... Mira, por mí no va a quedar. Sí, entonces todo el eslogan es, no lo dejes en blanco, que por ti no quede. Y a partir de ahí, hay una serie de mensajes en donde todos los organismos nos están donando, pues hasta espectaculares, poniéndole a la gente, efectivamente organizando debates, foros, etcétera. O sea, pero es toda la industria. Esta campaña que a lo mejor la chispita nació en la cámara de radio y televisión, ahorita ya nos rebasó. Ya todo mundo se está sumando. Ahora, Luis Gerardo, quiero que hablemos justamente de los ejercicios de debate y de encuentros con las diferentes opciones que vamos a tener sobre la mesa para votar. Tengo que hacer una pausa, pero quiero dejar sobre la mesa aquella experiencia de la última elección, donde me parece que el mejor debate que tuvimos entre los candidatos, candidatas al gobierno del Estado fue justamente lo organizado por la iniciativa privada. Porque ahí sí hubo debate, porque ahí sí hubo representación de los diferentes sectores y la gente nos lo compartía. Es que ese sí fue un debate. No lo, como estos todos cuidados, de no toquen a los candidatos, no nos vayan a incomodar. Creo que ahí se vio la relevancia de la iniciativa privada. Al regresar de la pausa me platicas qué es lo que se viene para esta elección. Estamos platicando con los líderes de las camas empresariales en San Luis Potosí. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso y estamos platicando con Luis Gerardo Ortuño, presidente de Coparmex y de la Alianza Empresarial, con Enrique Villafuerte, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, y con Héctor Navarro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en San Luis Potosí. Y hablábamos de esta campaña y de este esfuerzo, de esta suma de voluntades que está llevando a cabo la iniciativa privada en San Luis Potosí para impulsar la participación de los ciudadanos. Y lo decíamos, una parte fundamental es justamente este ejercicio de confrontación de ideas, de ver a los candidatos, las candidatas en cada uno de sus proyectos, qué es lo que tienen que ofrecerle a la ciudadanía. Nos quedamos con aquella buena impresión de lo que sucedió en la última elección con el debate organizado por la iniciativa privada. ¿Qué se viene para este proceso electoral, Luis Gerardo? Bueno, Erika, estaremos buscando poder llevar a cabo este debate con todos los representantes de los diferentes partidos organizados por parte de los organismos empresariales. Y bueno, pues es un ejercicio y es un derecho... ¿A la capital potosina? A la capital potosina, por supuesto. Y es un ejercicio y un derecho que deben de tener también los contendientes. Creo que es importante en estos debates conocer precisamente esas propuestas que pueden estar ofreciendo a la ciudadanía. Y es muy importante también que la ciudadanía y el empresariado estén muy, muy atentos y muy pendientes a este tipo de debates. Hemos estado enfrentando debates. Ayer el de la Ciudad de México, hace 15 días el del gobierno federal. Y algo que hay que ponerle mucha atención nosotros como potosinos pues es obviamente a la presidencia de la capital y a lo que vienen siendo a las diputaciones federales, estatales, senados. Y pues bueno, por ahí estaremos informándoles más adelante de este debate. Ahora, hemos estado recibiendo varios comentarios, entre ellos gente que nos dice que todavía no saben ni quiénes son los candidatos por ejemplo a su distrito. O gente que todavía nos dice que no sabe quiénes son los candidatos a la presidencia municipal de la capital o de cada uno de sus ayuntamientos. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha prometido que estará justamente dando a conocer los listados de los candidatos. Pero, ¿qué parte nos toca también de responsabilidad a los ciudadanos en este sentido, Enrique? De conocer quiénes son, quienes están buscando nuestro voto, nuestra confianza antes de llegar a la boleta y decir, híjole, no conozco a ninguno por cuál voy a votar. Sí, bueno, pues comentábamos hace un momento que es falta todavía de un sentido de responsabilidad porque es una responsabilidad de cada ciudadano, ¿no? De enterarme en qué distrito estoy y quiénes son los candidatos, ¿no? Enterarme de cuál va a ser el presidente municipal de toda la capital. Enterarme de quién está corriendo para la presidencia de la república. Pero ha habido una cierta, lo voy a decir tal como lo pensé, apatía de algunas personas que no se enteran. Entonces, es muy difícil también estarle llevándolo y diciéndole, oye, estos son los... Tiene que haber esa convicción y esa responsabilidad ciudadana de enterarme, ¿no? Nosotros estamos trabajando justamente con toda la alianza a través de las empresas poniéndoles ahí de... Entérate quién es en tu colonia, quién va a ser tu representante, ¿no? Y este 2 de junio, vota porque es la forma del destino que te va a llevar adelante. Pero se participe. Entonces, sí, por un lado, sí, también las organizaciones, sepan que tiene que estar un poco más dando a conocer los sectores porque vemos la publicidad. Ya se acaba de abrir la contienda el día 20 y lo vemos en la televisión, lo vemos por todos lados, un mundo de publicidad, pero no dice nada más distritos X, distrito Y, pero no dice ni siquiera cuál es su distrito. Van a poner ahí un mapa y decirle tal parte, ¿no? Sí, que justo iba y estaba pensando en esta parte. ¿Cuánta de la gente que nos está escuchando esta mañana? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos de los que estamos aquí saben a qué distrito local pertenece? ¿A qué número? ¿Cuántos de los que nos están escuchando, los que nos están viendo? Entonces, de pronto ven esta marea de espectaculares, de panfletos, de pendones con el anuncio del candidato tal, pero pues quién sabe de qué distrito seré yo, ¿no? Ni siquiera saben si les corresponde o no les corresponde, que creo que también este es un gran esfuerzo de formar ciudadanía, de estar enterados de a qué distrito estamos perteneciendo, por quién vamos a tener que votar. Ahora, Héctor, una cosa es que sepamos y otra lo que vienen a prometer. Porque vemos ya candidatos, candidatas que nos van a venir a prometer, bueno, lo que se les puede ocurrir, toque o no al cargo de responsabilidad que están buscando. Qué buen punto, Erika, porque mira, ahorita lo que decían, si alguien llega a las boletas sin saber quiénes son, este, por quién van a votar, pues también irresponsabilidad del ciudadano, o sea, pues también hay que echarle ganitas para saber quién nos va a dirigir. Y por otro lado, eso te lleva a conocer, pues las funciones de cada uno de los puestos a elegir, si ahí me han tocado ver, pues candidatos que van por un puesto prometiendo cosas que nada tienen que ver con ese puesto popular. Claro. ¿No? Entonces, pues están vendiendo espejitos a la gente. Entonces, es también responsabilidad nuestra saber qué hace cada, pues qué hace un diputado local, qué hace un diputado federal, qué hace un senador, obviamente qué funciones tiene el alcalde, para ver si lo que están prometiendo están dentro de sus manos o no. Porque es muy fácil decir, aquí te voy a poner, no sé, una calle, y resulta que, pues no, tú no tienes nada que ver con poner calles, no administras, o yo me voy a encargar de que hay una ley de que, no, pues tú no haces leyes, tú tienes que administrar el edadio público, o sea, etcétera. Entonces, hay que también nosotros como ciudadanos, pues ponerse abusados, ¿no? Y a ver, pues quiénes son, qué distrito soy, qué realmente puedes hacer o qué no, para que si alguien te dice cosas que no le corresponden, pues ya de bote pronto dices, pues no, no va tan en serio en ese puesto, ¿no? Imagínate cómo nos va a gobernar. Claro. Ahora, Luis Gerardo, ¿cuál va a ser la exigencia por parte de la iniciativa privada para los candidatos y candidatas para esta apertura de puertas que ustedes van a tener? Porque entiendo que lo están haciendo como un esfuerzo democrático, pero lo deseamos, ¿no? Lo que se busca es que no engañen a la gente, por lo menos, que tengan el interés de participar. ¿Qué es lo que ustedes le van a pedir a los candidatos y candidatas a los diferentes cargos de elección popular? Bueno, sin duda les vamos a hacer una presentación de lo que son las necesidades que tenemos desde el sector empresarial. Aquí estamos hablando del sector empresarial y nosotros le estaremos dando por ahí un pliego petitorio, ¿verdad? Se une, entérense, así está la cosa, ¿no? San Luis Potosí hacia allá debe de ir. Porque lamentablemente como comenta bien Héctor y mi presidente Enrique de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, ellos nos quieren decir lo que ellos quieren que queramos nosotros escuchar y lamentablemente pues ellos están ahorita en tres meses de campaña en donde quieren ofrecerle las perlas de la Virgen a toda la ciudadanía y a todos los sectores. Más sin embargo, quien conoce perfectamente bien las necesidades y sus problemáticas, pues somos los que tenemos el derecho de ejercer el voto, somos todos los ciudadanos y somos el empresariado. Por eso, me regreso a lo que comentaba Héctor hace un momento, es importantísimo no necesariamente votar en cascada, es muy importante valorizar a cada uno de los candidatos, ¿verdad? ¿Qué perfiles trae el partido tal, el X, el Y, y hacer esa combinación precisamente también para que se haga ese equilibrio legislativo, ese equilibrio de gobernanza que estamos esperando los ciudadanos y los empresarios? ¿Sabes qué me parece fundamental? Hace rato platicábamos con el ingeniero Antonio Cardona, geólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre la problemática del agua y nos decía que el gran problema es que las visiones son de trienios o de sexenios y entonces las soluciones de fondo no las hemos construido o no se les da continuidad, uno empieza un proyecto, el otro que llega ya no lo continúa y nos vamos quedando a la deriva a los ciudadanos. Esta parte que tú mencionas de, a ver, tenemos que ser los ciudadanos quienes les digamos esto es lo que se requiere, a ver, éntrale a esto que te estamos diciendo que estamos necesitando, no vengas a ofrecerme otra cosa, esto es lo que necesitamos en este sector, esto es lo que necesitamos en este otro, que las voces cantantes no sean las de los partidos sino que sean las de los expertos me parecería fundamental, un esfuerzo fundamental. Ahora, Enrique Villafuerte, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, ¿de cuánta gente estamos hablando en la zona industrial? Pero además ¿de qué promedios de edad? Porque quiero llevarlo a esta proyección de realmente pues estamos representando a una ciudad, a una zona metropolitana. Sí, bueno, el promedio que tenemos en la zona industrial de trabajadores oscila sobre los 260 mil empleados que corremos para allá en ese promedio. Las edades, según los datos que tenemos, afortunadamente está en un rango de los 18 a los 37 años y ahí se concentra un poco con los datos que hay que está habiendo un muy buen segmento intermedio y se ha venido integrando por la propia necesidad del desarrollo de las industrias en este crecimiento tan exponencial que se vienen integrando muchos jóvenes de las comunidades cercanas a San Luis y de la propia capital. Entran a los 16 años que es lo permisible por el Seguro Social, por el Instituto y por la Ley Federal del Trabajo y estamos teniendo una muy buena muy buen diríamos semillero que viene creciendo. Dentro de ahí bueno este la gente que ya tiene los 60 años que es la edad ya para poderse pensionar va muy de la muy de la pauta que se van a los 60 o 65 para alcanzar su 100% pero si tenemos una muy buena cámara que viene de jóvenes y eso es muy importante. Claro, es impresionante y además sumado al sector comercio al sector servicio a los diferentes gremios que están agrupados y que están representados por ustedes pero además con la potencialidad que podría tener a través de la exposición en los medios de comunicación esto puede tener alcances muy significativos. Y que te puedo comentar además lo que es el CONALEP el cual preside como presidente un servidor del consejo tenemos tres CONALEP los cuales están creciendo y estamos trabajando de la mano con las empresas qué carreras son las que se requieren para poderlas implementar muy el hallazgo que tenemos hoy en día es que la gran necesidad es en lo que es la materia de técnicos más que de carreras este de licenciaturas es ahí es donde está fingado. Ahora Héctor ¿cuáles son los ejes primordiales? los que estamos esperando que se toquen sí o sí en estas campañas electorales ¿en cuanto a temas electorales? de seguridad de servicios no, pues a ver salud seguridad educación y por supuesto desarrollo económico esos cuatro ejes son fundamentales si queremos que el Estado crezca ¿a qué te lleva eso? oye yo quiero desarrollo económico pues debes de tener tus vialidades perfectamente bien anchas las 57 la zona industrial que ya no quiero tocarle el tema Enrique porque llora obviamente que tengas energía o sea agua por supuesto agua pero también energía que es un problemón ¿no? que tengas gente que esté educada que esté apta para las vocaciones que se requieren en la industria si esa es nuestra vocación metalmecánica automotriz pues no ya no hagan tantos abogados o sea qué bueno que hay pero pues a ver se necesitan más para este tema ¿no? obviamente salud nadie puede trabajar si estás enfermo te sientes mal si tienes a tu hijo ahí y no sabes qué hacer pues ya la cabeza la traes de aquel lado ¿no? entonces este pues son y obviamente nadie puede este salir hacer una vida una calidad de vida si no te sientes seguro si esa percepción de seguridad y percepción de realidad ¿no? este por más que tú digas aquí no pasa nada si ya oíste y tal pues claro que pasan y no podemos cegarnos ante esos temas y ahí sí toda la parte de gobierno pues debe trabajar de la mano para proporcionarnos eso a una ciudadanía si es que queremos que San Luis Potosí sobresalga y que la gente tenga una buena calidad de vida que las empresas sean productivas y pues para allá me imagino que todos queremos eso ¿no? sí que cada uno de los que están aspirando a diferentes cargos de elección popular en nombre de San Luis Potosí pues tendrán algo que aportar a todos estos ejes finalmente Luis Gerardo Ortuño pues vamos a estar muy pendientes a las acciones que ustedes van a estar impulsando por supuesto que vamos a ser parte de este esfuerzo y pues preguntarte el mensaje que le quieres dejar hoy a la ciudadanía en este esfuerzo que están haciendo de manera conjunta en cómo la iniciativa privada pues está decidiendo tomar parte en esta historia y no quedarse solo al margen escuchando lo que digan los candidatos candidatas sino ser partícipe ¿qué decirle a la ciudadanía? bueno pues primero que nada gracias por escucharnos gracias por permitirnos expresarnos y ser escuchados lo que les pedimos es tratemos de luchar mucho con la apatía tratemos de involucrarnos en este momento en tratar de que nuestro alrededor todos les hablemos un poquito de ese gran derecho que tenemos como ciudadanos que es el votar y ser votados invitar a la participación al voto es lo que yo le pediría a toda la gente que nos está escuchando que hagamos todos un gran esfuerzo ¿por qué? porque nosotros mismos lo valemos empezamos por uno y esto hay que compartirlo con los demás hay que votar voto participo y exijo voto participo y exijo y yo nada más quiero hacer la remembranza tal vez nos acordamos pero el que hoy podamos salir a votar hombres, mujeres por igual ha costado muchas vidas no ha sido fortuito no fue una concesión graciosa de alguien que un pronto dijo vamos todos a salir a votar no esto ha costado vidas esto ha costado muchos años mucho esfuerzo por generar estos mecanismos democráticos creo que nos toca la parte que tenemos que jugar cada uno de los ciudadanos en esta responsabilidad conocer quiénes son nuestros candidatos y candidatas escuchar las propuestas valorar quién es el más adecuado y salir a votar salir a votar que es fundamental les agradezco mucho que hayan estado con nosotros un favorzote rapidísimo Erickita a todo tu auditorio que te acuerdes así por favor no lo dejes en blanco que por ti no quede no lo dejes en blanco que por ti no quede cada vez que te acuerdes no lo dejes en blanco que por ti no quede el 2 de junio y bueno pues vamos a estar en comunicación con ustedes yo les voy a agradecer que podamos estarlos molestando constantemente porque va a haber muchos temas que platicar en esta elección y de los cuales queremos escuchar su opinión muchas gracias por acompañarnos Héctor Navarro presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de San Luis Potosí Luis Gerardo Ortuño presidente de la Coparmex y de la Alianza Empresarial y Enrique Villafuerte presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial muchas gracias 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 por estar con nosotros gracias